Música Hola Lady Eduard, bueno como pudimos ver me encuentro por acá en la casa de la cultura Precisamente me vine para el banquete literario a estar un ratico con todo esto chicos A ver que leen, que les gusta leer, que es lo que quieren hacer cuando estén más grandes Mejor no les cuento más, no les cuento más y vamos a ver Música Cuénteme que es lo que más te gusta de ser niño Para jugar con mis amiguitos del barrio y de la escuela Si, y que más te gusta jugar Fútbol Te gusta jugar mucho fútbol Si Ah bueno, bueno Juli cuéntame que es lo que más te gusta de ser niña Salir a jugar a la cuadra y jugar voleibol Cuénteme que es lo que más les gusta a ustedes de ser niñas De ser niña a mi me gustan mucho los libros, claro pues que los libros también son para los adultos Pero los libros llevan a los niños a mundos diferentes Los hacen más creativos, piensan en más cosas y su estado de ánimo puede cambiar más Excelente, listo y cuéntame a ti que te gusta de ser niña De ser niña me gustan los libros, leer cuentos, me gusta dormirme en la cama, leyendo ¿Qué es lo que más te gusta de ser niña? Que puedo jugar, que puedo disfrutar la niñez Y a ustedes también, me imagino que les gusta mucho leer, Oco Si Si ¿Te gusta leer mucho? Yo hasta todos los viernes le hago en la escuela por ahí una hora Super, que bueno que inculquen esto en todos los niños ¿Y a ti te gusta leer? Más o menos Si, porque más o menos Juli pues Porque es que a mí, cuando yo estudiaba, pues yo no estudiaba aquí en Urrao Yo estudiaba hace mucho en otra, en Santa Bárbara Y entonces a mí casi no me ponían a leer, entonces ya, a mí casi no me gusta leer Ah bueno, pero es de leer más, listo ¿Qué es lo que más te gusta leer? Los cuentos de hadas y de princesas Ay super, bueno Braca veo que estás leyendo Peter Pan y Wendy ¿Qué has entendido? ¿Qué es lo que más te gusta? Que Que huela Peter Pan y me gusta la hada Pero me imagino que también les gusta jugar mucho Si ¿Qué te gusta jugar? A mí me gusta jugar cogido, escondidijo También me gusta jugar un, dos, tres caballito inglés Volleyball Y por el momento eso es lo que más me gusta Ah, pero eso es lo importante, que juegues, por lo menos Y aquí, ¿qué te gusta jugar? Las muñecas, fútbol, escondidijo Y... Bueno y cuéntame, ¿tú qué juegas? Juego a veces a escondidijo, acogido y también voy al parque ¿Qué quieres ser cuando crezcas? ¿Qué quieres hacer? Dibujar ¿Quieres dibujar? ¿Artista? ¿Quieres ser un artista? Sí Bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Veterinaria ¿Veterinaria? ¿Te gustan mucho los animales? ¿Tienes mascotas? Sí Bueno y a veces las intentas curar, las intentas aliviar Cuéntame, aquí, ¿a ti qué te gusta hacer cuando seas grande? Yo voy a ser actriz y voy a estudiar artes dramáticas Ay, súper, entonces ya en esto la vemos en el grupo de teatro del municipio Sí, pues a mí me gusta mucho el teatro y además ayuda a que no le dé pena a los niños a salir en público y lo invita a uno a tener más metas en la vida El mensaje es para todos que lea todos los días por ahí 15 minutos o a la escuela que todos los viernes son de a una hora Yo saludo a mi familia y les llevo el mensaje de que los libros son una buena impresión para la gente y ayuda a que ellos sean más inteligentes y salgan más adelante en la vida Bueno, y un mensaje que quieras dejar a todas las personas que nos ven Que sigan su sueño adelante y que nunca ser linda Listo amigos de Conectados, entonces así hemos finalizado aquí en el banquete literario Oiga, estuve preguntándole a algunos chicos que era lo que querían ser cuando estuvieran grandes Buenas respuestas me dieron, espero que se cumplan todos esos sueños Bueno, oiga chicos, ustedes por no haber venido, no se ganaron este libro Está pero lindo, bueno, ahorita me lo empiezo a leer Oiga, cuéntenme ustedes cuál es el libro que más les gusta Allá conversen entre ustedes Chavos, todos estén conectados Chavos, todos estén conectados